Petro, un desastre total. Columna de opinión de Pablo Felipe Rodero. La ignorancia del presidente Gustavo Petro es mayúscula en casi todos los temas, pero en donde se opina es en materia jurídica, lo cual se extiende al parecer y por arte de magia a quienes lo rodean. Si algún gobierno se le han caído en las altas puertas de las leyes que patrocina, los decretos que expide, los nombramientos que hace y los proyectos regulatorios que aborda, es al gobierno Petro. De hecho, todo lo que se hace para ese tener un tupillo transitorio de hasta que lo tumben las cortes. Eso, además de ser grave para la gobernabilidad, la estabilidad institucional, el avance en la concreción de los programas, los proyectos sociales, las inversiones, la ejecución presupuestal y la confianza institucional es síndrome inequívoco de que el gobierno está compuesto por dos tipos de funcionarios, unos que son ignorantes y otros que no lo son, pero su falta de carácter los convierte en conquistar del abuso y la ignorancia del presidente con el orden legal y constitucional que juraron defender. La verdad es que esos funcionarios no se atreven a alzar la mano para decirle al presidente que no pueden hacerlo uno o lo otro y prefieren que sean las cortes las que después se encarguen de frenar al presidente. La complicidad del aferrado al poder, a quien no le gusta controvertir con su rabioso y poderoso jefe. Lo anterior se agrava más pues el presidente fuera, de no entender, hace lo que se le da la gana como dictador suelo que es. Cuando las cortes resuelven en contra de su querer ello es. Cuando se atreven a decirle al dictador suelo que no, Petro prende la locomotora el ataque institucional y ruedan sus vagones de desinformación, de regiversación y palacio, para vender la idea de ser un perseguido judicial, tanto él como su gobierno, y para vender la falsa idea de que las cortes no lo dejan gobernar, lo cual es una verdad a medias, pues no lo dejan gobernar a su antojo por encima de la ley y la constitución. Pero si lo dejan cuando el quehacer no desmadra los límites. Petro no ha entendido, y no lo va a entender, que la mitad más un par de votos más lo eligieron presidente y no emperador. Y que esa otra mitad presidente de Colombia, que al principio fue la mitad menos un poquito de votos, adquirimos el compromiso de reconocer la derrota, soportarlo como presidente pero jamás el de tenerlo que aguantar como emperador. Al asedador al presidente Petro trina algo como un loco, esta vez en contra del Consejo de Estado, e inventando cuentos sin asidero jurídico. Presidente no miente, no invente. La sala de consulta del Consejo de Estado no emitió una consulta, sino que propirió una decisión vinculante y de obligatorio cumplimiento en ejercicio de una función diferente atribuida por la ley, que es la de resolver los conflictos de competencia positivos entre autoridades administrativas. No tocó su pueblo presidencial integral, que es integral respecto a lo penal fiscal y disciplinario, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y no es una persecución ni una repetida judicial ni la antesala a un golpe de Estado. Entre otras, una cosa es que el presidente tenga puero integral, que lo tiene, y otra cosa es que el cuero sea total, que no lo es ni lo tiene. Por ejemplo, el competente para conocer de un eventual proceso de divorcio entre Verónica y Petro no es la Comisión de Acusaciones, sino el juez de familia. El competente para un proceso de deslinde y amonamiento por algún lío de este estilo en la mansión de Petro en Chía con su vecino, no es la Comisión de Acusaciones, sino el juez civil. O el competente para ponerle un comparendo al presidente Petro por manejar el carro borracho o drogado, no sería la Comisión de Acusaciones, sino el policía o agente de tránsito. Ello es en eso y miles de asuntos más. El presidente no tiene puero como tampoco lo tenemos el resto de los 50 millones de habitantes de este precioso país gobernado por él. Petro no tiene puero total. Lo que tiene es un desastre total.